La gran mayoría de zanjas y baches de la ciudad son provocados por trabajadores de Capami que reparan fugas o drenajes colapsados sin darse a la tarea de taparlos correctamente como es su obligación, pero ya se les terminó. Toda reparación que hagan en la vía pública tendrán que reportar la Secretaría de Obras Públicas que dará seguimiento hasta el cumplimiento de la rehabilitación de las vialidades aseguró al diario de la tarde el titular del ramo Ignacio Pérez Niño. En la edición impresa en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy. Espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.